Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a un nuevo viaje en Eurotrack. Bueno, estamos en la ciudad de Barcelona, como ya sabéis hice viaje rápido para venir a España para intentar conseguir, lo que es decir, mercancías para hacer el evento de Zuri. Pero ya os digo chicos, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer porque no tengo el perfil totalmente preparado para hacer ese tipo de transportes. Bueno, lo que me falta sería directamente lo que es la habilidad para poder hacer viajes de más de 1500 kilómetros. Debido a que el evento pues nada, exige pues una cosa que es un poquito complicada. Un poquito complicada porque tenemos que hacer viajes desde muchos países, desde 10 países, directamente a Suiza. Y en este caso al no tener distancias largas, me es totalmente imposible. Podría hacer 4 o 5 viajes, no podría hacer muchos más. Bueno, estamos justamente lo que es en esta empresa, que por cierto, no sé qué empresa es. Ah, no veo el nombre desde aquí. Para recoger directamente lo que es una mercancía con nuestro remolque propio y llevarlo directamente de Barcelona a Zaragoza. Bueno, pues nada, vamos a continuar a ver si podemos hacer este viaje y ganar pues un poquito de dinero. Que por cierto, os tengo que decir, no me he dado cuenta. Voy a sacar la cabeza un momentito. No me he dado cuenta. ¿Cuánto me van a pagar por este viaje? Bueno, un poquito torcido, pero bien. Paramos. Apago el motor, punto muerto. Vamos a tener que parar a dormir. Pero bueno, conseguimos directamente cargar la mercancía. A ver, un momentito. Pues nada chicos, como en el viaje anterior. Plásticos usados, 9 toneladas. Dirección Zaragoza, empresa RT Long. Y me van a pagar 5.168. No es mucho dinero, pero tened en cuenta que son 9 toneladas de plásticos usados. Tampoco es que puedan pagar una cantidad muy, muy elevada. Pues nada chicos, estamos en España. Vamos a ver qué tal. Vale, voy a dejar pasar a los bomberos. Salimos por aquí. Y bueno, tenemos 266 kilómetros. Voy a quitar un momentito lo que es el sistema GPS. No viene nadie. Y empezamos nuestro viaje. Bueno, pues lo dicho. Al final, el evento de Zuri no lo puedo hacer. Mala suerte. Ya os lo digo. Me ha pillado directamente lo que es con el perfil que no está muy avanzado. Que no tengo lo que decir para hacer viajes largos. Y en este caso, pues no puedo hacer. Es que no, no puedo hacer. No puedo hacer esta misión. Para poderlo hacer, tendría que pedirle directamente a Helgar. Directamente su perfil. Que me lo pasara. Donde él tiene, pues vamos a decir, todos los puntos de habilidad al máximo. Como ya os comenté, bueno, borré directamente todos los perfiles. Y no tengo absolutamente ninguno. El único perfil que tengo de Eurotra a día de hoy es este. Bueno, salimos por aquí. Tenemos que ir a una rotonda. También os digo, me he metido en la rotonda sin mirar a la izquierda porque sabía que no venía nadie. Y ahora sí, ahora ya salimos. Bueno, os comento. Salir de Barcelona siempre es un poquito complicado porque es una ciudad muy grande. Y es lo que os digo, es una ciudad bastante, bastante grande. Bien, tenemos que hacer el cambio de sentido justamente aquí. Frenamos, frenamos, frenamos. Uy, me he subido un pelín al bordillo. Me tenía que haber abierto un pelín más. Pues nada, chicos, ya lo tenemos. El objetivo del día de hoy, pues nada, vamos a hacer un par de viajes. Vamos a hacer este de 266 kilómetros, creo que era. Y pillaremos otra mercancía, a ver si podemos pillar de Zaragoza, pues a otra ciudad. Que no pille demasiado lejos para ir subiendo un poquito lo que es el tema del nivel. A ver un momentito. Tarragona, Lleida, Francia. Bien, pues nada, chicos. Ya os digo, el objetivo es seguir consiguiendo dinero. Que por cierto, no sé cuánto dinero tengo. Creo que tengo más de 50.000. Pero creo recordar que necesito 180.000. Vuelvo a comentaros, no estoy pidiendo directamente ningún tipo de préstamo. Estamos únicamente lo que es con lo que vamos ganando. Va a costar un poquito lo que es conseguir un beneficio, crear una empresa. Sí, pero ya os digo, si la creo sin pedir ni un solo préstamo, va a ser tremendo. A ver un momentito, que estamos por aquí. 53.109 tengo. Tenemos que parar a dormir ya casi. Tres horitas tenemos para poder, bueno, casi... Sí, tres horas y media. A ver un momentito. Parece que hay ahí una gasolinera. Pero no tiene para dormir. Bueno, pues aquí estamos, en Porta de Barcelona. Bueno, ya os digo, chicos. Para mí es una pena directamente el no poder hacer el tema del evento. Porque lo empecé a hacer y, de hecho, en el episodio anterior ya me di cuenta de que no lo voy a poder llegar a finalizar. Porque pensé que eran 10 mercancías directamente, pues, llevándolas directamente a lo que es Azuri. Desde, por ejemplo, Francia o desde Italia o desde países que estuvieran muy cerca. Pero no fue así. Mira, tiene telepass justamente por aquí. También os comento, chicos. No visteis el episodio anterior. En el episodio anterior estaba lloviendo y el camión me hacía aguaplani. En la autopista. Quiero decir que tampoco íbamos muy deprisa. Íbamos a 80, 90 y al... Uy, que no entró la velocidad. Y al... Y al tomar directamente lo que es una curva, pues, el camión se me iba. Se me iba muchísimo. También os digo, no le he cambiado los neumáticos en 6.000 kilómetros. 6.615 kilómetros que tiene ahora mismo el camión. Bueno, pues, aquí lo tenemos. Dirección Zaragoza. AP-2. También os comento. Creo que en el episodio anterior estaba hablando directamente de Promod. Y, eh... No me acordaba directamente el nombre del mapa. Me acabo de acordar ahora mismo. Bueno... Ya están perdiendo aviones. Pues nada, chicos. Vamos a subir directamente a la velocidad 90 y... Intentar hacer este viaje de los 160 kilómetros que nos quedan de manera rapidita. Tenemos que parar a dormir. No sé si llegaré directamente al destino o... O parar antes. No, no lo sé. Tiene pinta que se va a poner a llover. De repente. No sé. Se ha puesto ahí demasiadas nubes, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, podemos parar justamente aquí. Vale, me da la impresión que para el combustible era por ahí. Sí. Aunque por aquí... No, eso es salida. Hostia, está la poli ahí. Bueno, paramos a dormir y el combustible lo echamos luego. A ver, de momento tenemos casi medio depósito. Tampoco es que lo necesite. Bien. Aprender el estacionamiento. Luces. Motor. Y a ver si con un poquito de suerte no nos llueve. Vamos a dormir. Vale, son las 2 de la mañana. Mira el policía, ¿eh? Mirando allí. Está controlando. A ver quién sale de la gasolinera. Vale, son las 11 de la mañana. Tenemos el cielo un poquito nublado. Pues nada, continuamos. A ver si no viene ningún vehículo. No viene nadie. Pues salimos. Salimos. También os comento, chicos. Yo creo que con una caja de cambios de 6 velocidades este camión iría muy, pero que muy bien. A ver, voy a apretarle un poquito a 1.800 revoluciones. 1.800. A ver si con un poquillo... Sé que lo digo mucho, ¿vale? Pero es que últimamente no tengo nada de suerte. De hecho, de esta serie creo que el primer episodio tuve 3 accidentes. Bueno, 3 multas. Un accidente y un par de... Y un par de multas. Y es que en esta serie llevo un mogollón de multas. Pero muchísimas. A ver, un momentito. Tema del viaje. Estamos a 94 kilómetros. Vamos a llegar en cosa de una hora. Una hora y 14 minutos. Sí, vamos a esta velocidad. El camión tiene... Oye, pues tiene daños el camión. Tiene algunos daños. Pues estoy viendo que está ahí un poquito de color rojo. Puede que sea delgaste de neumáticos. Bueno, también puede ser delgaste de motor. Porque últimamente le han puesto... Un montón de cosas a este tipo de vehículos y... Y pueden ser cosas que hayan puesto totalmente nuevas. Pues nada, son 5.168 lo que tenemos que ganar. Lo bueno es que estamos muy cerquita. A 65 kilómetros. Oye, pues nada, son 5 kilómetros. Oye, pues nada, son 5 kilómetros. Oye, pues nada, son 5 kilómetros. Pues nada, son 5 kilómetros. Bueno, tenemos el peaje Tenemos el telepass Tenemos el telepass Nos comentó una cosa muy importante Se nota un montón que estamos lo que es decir en España Es que se nota, las carreteras son las que tenemos nosotros aquí Es que se ven a kilómetros A ver un momentito, sistema GPS Estamos muy cerquita Bueno, de hecho estamos en Zaragoza Bien, me tengo que desviar en el siguiente cruce Bueno, pues ahí lo tenemos Dos de cincuenta y una Dos de cincuenta y una Bien, tenemos que hacer aquí un Un giro un poco extraño, ¿vale? Porque tenemos que venir a una rotonda Para volver a salir A... Claro, hay que bajar directamente Por ese motivo es ¿Salidas? ¿Salidas? No sé, creo que ese cartel está mal Debería ser Salida de ciudad Bueno, pues allá vamos Al Mercazaragoza Vale, he salido No tenía que haber salido así Pero bueno, he salido Pasa, tío Bueno, pues así Ahora vamos a hacer aquí Un giro Bien, un segundito, sacamos la cabeza Bien, voy a intentar centrarlo un poquito Y ahí estaría Punto muerto Y entregamos Pues nada chicos, el objetivo es conseguir otra mercancía De unos 180, 250 kilómetros Y hacerlo justamente ahora Debido a que, a ver, hacer una mercancía Pues es muy rápido desde este punto A ver, estamos en Zaragoza Zaragoza Barcelona, no, porque es la misma ruta que hemos hecho Bayona, Bayona está por aquí Mira, aquí, Francia Olvio, Barcelona, Madrid Podríamos bajar a Madrid Cosa que estaría muy bien Pero nos pagarían menos Estaríamos hablando De 18.000 18.000 kilos Papel de oficina Claro, pero espérate Yo tengo que pillarlo directamente lo que es aquí De esta manera Papel de oficina Madrid 7.485 Y si me dejan el remolque ¿Cuánto sale? Si me dejan el remolque Sale lo mismo, tío Entonces, ¿para qué llevo yo un remolque? Espérate ¿Y contratos normales? Desde aquí Sacer Albacete Hostia, pero es que Albacete Estamos hablando de 500 kilómetros Porto Porto Playmour Jacio Valencia Pues nada, chicos Voy a pillar directamente la mercancía De World of Track Del papel a Madrid Tenemos aquí otro a Santander Nada, vamos a Madrid Comenzar entrega Pues nada, chicos Salimos de esta empresa Tenemos que ir 5 kilómetros Así que no debería estar muy lejos El camión Otra cosita Sé que acabamos de pasar directamente por una gasolinera No os preocupéis Que tenemos todavía para Supuestamente casi 430 kilómetros Todavía tenemos mucho combustible Vale No era por aquí, ¿verdad? ¿O sí? Sí, 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 sí Sí es por aquí Bien Bien, pues estamos a 2 kilómetros Yo, pues está empezando la Vale, no sé qué ha pasado ahí Me parece que no había entrado la velocidad Hostia, que no es aquí tú el giro Hostia, qué empanada llevaba Qué empanada llevaba, chaval Casi me meto en un sitio que no me tenía que meter Hostia, qué empanada llevaba A ver si lo puedo hacer muy rapidito Y salimos del tiro Bien, me voy a echar un poquito hacia adelante Para no golpear El otro remolque A ver Yo creo que le he 20-30 centímetros Para golpearle Vale, ahí lo tenemos Punto muerto Pagamos el motor Y que me lo cargue Vale, esto lo tenemos 330 kilómetros Bueno, no sé por qué pongo intermitente ahí Muy bueno, chaval Se ha calado Pero si el motor está arrancado Pero si el motor está arrancado Está en 500 revoluciones Mira, mira, mira Está calado Pero el motor está arrancado Está en 500 revoluciones A ver, un momentito Voy a apagar el motor Claro, cuando el motor está apagado La revolución es caer a cero Pues nada, chicos No sé qué ha pasado ahí Sé que he metido marcha atrás Pero tenía el embargue pisado Entonces no han granado Directamente marcha atrás Que por cierto En la vida real Los coches Por lo menos Todos los coches que yo he tenido Ninguno te permite Lo que es decir Meter la marcha atrás Tiene un bloqueo Que cuando el coche está en movimiento No te lo permite Estoy hablando Movimiento de 10-20 kilómetros por hora Así que puedes meterlo A lo mejor a 2-3-4 kilómetros por hora La marcha atrás No habría ningún problema Pero tiene una especie de bloqueo Tiene una especie Que cuando tú vas a meter la marcha atrás No te lo permite Y está bien Porque si no La de motores que hubiese reventado No yo Si no digo Todo el mundo Bueno, pues nada Nos vamos ahí Y es lo que os digo Ahora el viaje es Directamente de Faragoza a Madrid Vamos a sacar La información Papel de oficina 18 toneladas Llevamos un poquito más de peso El doble Que el viaje anterior Tenemos que ir a cesta Y estoy por parar Un momentito Lo que es En el taller Vale, un segundito A ver A ver Mantenimiento 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 Claro Tenemos aquí un 26% De daños del camión Que es Un dergaste Bastante elevado Tema de neumáticos 24% Aquí tenemos el Por qué motivo Me perdía directamente Lo que es tracción ¿Cuánto me cuesta Arreglar el camión? 1%, 1% Esto me cuesta Baratito Y las ruedas ¿Esto qué es? Reparar todo Replazar todo Hombre, yo prefiero reparar No Ah, claro Es que el dergaste Le tenemos aquí El dergaste Ah, amigo Daño 2% Dergaste 24% Vale, las ruedas Nada 5% de neumáticos Serían 2400 Acción 17000 El dergaste Pero aquí no tenemos Dergaste En el tema del remolque Y esto son las ruedas Del remolque Vale, vamos a arreglar Directamente el camión Ya os digo, chicos Como cambiaron Directamente los menús Para mí es Todo esto nuevo Es Es Un poco locura Bien El estado del camión Está justamente Lo que quiero decir En En Tres estrellas No es el mejor estado Posible Pero bueno Tenemos ahí un 22% Y en tema de mejoras Mejoras Tema de motor Tenemos un motor De 435 caballos Que solamente serían 5000 Serían 5000 5300 Mejoramos mucho la potencia De 320 A 4 Son 100 caballos más 115 caballos más Vale, le vamos a meter Directamente ese motor Y el tema del eje Podríamos poner El 6x4 Instalación De este Poder revertir Algunas piezas Como la configuración Inicial Tal, tal, tal Sí, pero a mí me interesa No este tío 6x2 No, no me interesan Estos remolques Quiero decir No, no me interesa Este tipo de chasis Me interesa El 6x4 Vale, esto lo tenemos Podríamos poner La cabina alta Que ya se nos iría 40.000 En importe Simplemente Por poner La cabina alta Caja de cambios De 12 velocidades Interior Pintura Y nada Vale, confirmamos Directamente el motor Con la consecuencia De que ahora tenemos Un motor De 435 caballos V6 Que es el mismo motor Simplemente Con más potencia Pues nada Chicos Nos dirigimos Directamente Ya a Madrid 328 kilómetros Voy a quitar El sistema GPS ¿Qué hace El de Y se frena Tío Si que verdad Que he salido Lo quiero decir Muy a lo loco Pero Hostia tío Si el del Formondeo Tira hacia adelante No hay ningún tipo De problema Yo puedo Perfectamente Es que puedo Perfectamente Pasar Bien Paramos Un segundito También También os comento Chicos Se nota la potencia Vale Yo creo que son 5000 euros Muy bien invertidos Se nota Tiene mucha más fuerza Se me pone rojo Segurísimo No Si Uff Bueno pues ahí estamos También os voy a decir O sea Mirad la montaña Allí en el fondo Si hago así Con el track Yzie Yhey Yhey Yaaaa Ha 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 No te cierres. Pues lo dicho, el objetivo es hacer el transporte y intentar conseguir lo que nos paguen. No creo que sea mucho, no me he fijado. ¿Cuánto era lo que nos pagaban? Un total de... 8.250. Se me mete, se me mete. Os lo digo chicos, estoy muy rayado directamente con las rayas verdes que me salen en la pantalla, pero... Es que no puedo hacer nada, tío. Es cosa del monitor, de la televisión o del HDMI. No, del HDMI no es. Es del monitor. Yo os voy a decir por qué motivo. Porque... Vale, me iba a meter al carril derecho, pero no. Porque cuando estoy jugando directamente los otros monitores de 27 pulgadas, son... Bueno, no me pasa, no he visto las líneas verdes en la vida. Dirección Madrid, a la A2. Bueno, pues a partir de aquí, 298 kilómetros. Vale, esto así, sistema GPS. Y lo siguiente... Lo siguiente que debería de hacer sería... Echar un vistazo a ver el cansancio. Vale, estamos bien. Tenemos 8 horas. Dirección Madrid. Bueno, tenemos que ir por esta zona. También os comento, chicos. No noto lo que es decir una diferencia muy grande de potencia. A ver, sí que el camión va más ligero, pero... Tampoco es que vaya demasiado... Ligero. Eh, eh, eh. Hostia, chaval, que se me ha ido la olla. Yo considero que una potencia adecuada o acertada directamente para un camión de Eurotrack... Entre 500 y 600 caballos. Entre 500 y 600 caballos. Bueno, pues aquí estamos. Las turbinas eólicas de Zaragoza. Ya lo comenté en el pasado que yo estuve en Zaragoza, que fui con mi Toyota Celica, la primera quedada nacional del club Toyota Celica, que se celebró en Zaragoza. Además, que está representado el centro comercial donde paramos nosotros. Y... Y ya os digo, eh, un viento de la hostia aquel día. También os digo, no tenemos que soltar esta autopista para nada. No, no, esta es la autopista que yo tuve que pillar para ir a... A Zaragoza, que fuimos desde Madrid, que salimos del sur de Madrid. Me parece que quedamos en la... En la calle Pío 13, si no me equivoco. O Pío 12. No, no recuerdo cómo se llama la calle. Quedamos allí y de allí salimos y... Sí, vinimos directamente lo que es por esta autopista. Y no os digo la velocidad que íbamos, pero tardamos muy poquito de Zaragoza a Madrid. Pero muy poquito. Yo creo que nos presentamos en Madrid en una hora y media, dos horas y dos horas. Yo creo que íbamos muy, muy rápidos. Esto lo digo porque esto pasó hace mucho tiempo, muchísimos años. Eso ya... No, no pueden hacer nada. A ver, tema de combustible. Tenemos todavía un cuarto. Yo creo que nos llega el combustible. Son 200 kilómetros. Tenemos para 200... Para 320. Sí, yo creo que nos llega. También nos va a dar la calidad. Sí, yo creo que nos llaman... También os voy a comentar una cosita, chicos. El volante True Master, ¿vale? El TSPC Razer, que es el que yo tengo, no es compatible con todos los juegos, ¿vale? Tener mucho cuidado si vais a comprar un volante como este, porque hay juegos que da problemas, ¿vale? De configuración. No funcionan correctamente. Por ejemplo, el de logística... Es que no recuerdo cómo se llama. Sé que se llama Logística y Camiones y Tracker o... No sé, algo así. Ese juego es imposible configurar porque no funciona. Funciona, vamos a decir, medio mal. No, no, ya os digo, es Logística. A ver, que no me quejo, ¿eh? Que para el tema de las carreras, yo cuando entro en Race Room, el otro día estuve echando unas carreras, estuve en el circuito de Nubu Green, dando vueltas y ya os digo, ¿eh? Una maravilla. Impresionante el tema de Green. Todo lo que se siente directamente de las físicas de los vehículos es increíble. Mirad, para que vosotros entendáis. Por ejemplo, voy a poner un coche por poner cualquiera. Vamos a poner un... 911 GT3 de la categoría DTM o GT3, ¿vale? Que equivalen igual. Nosotros cuando metemos una velocidad, o quitamos una velocidad, principalmente cuando metemos una velocidad, ahora en la recta os lo voy a enseñar. No lo voy a hacer aquí en una curva porque a lo mejor, pues no sé, tal como llevo los neumáticos, me la pego, me hace la tijera el camión. Os voy a enseñar lo que yo siento con este volante, con la configuración que yo tengo en el volante. Vamos a esperar una recta. O a que no tengamos tráfico al lado. Mira, aquí. Yo meto la velocidad, ¿vale? Engrano una velocidad. Y cuando meto la velocidad, me hace esto, ¿vale? Lo voy a hacer tal como es en el volante. Y claro que eso lo tienes que sujetar. Y es esto. Te pega una hostia así. Y vuelves a meter otra velocidad y... ¡Bum, bum! Golpe, golpe muy fuerte es. Cosa que en el G29 se notaba un poquito una pequeña vibración cuando cambiaba de velocidad y todo eso. Pero no, no. Esto es una locura. De hecho, cuando estás parado con el motor en marcha, toda la estructura... O sea, vuelvo a decir, la estructura que yo tengo a mí no me gusta. La compré porque es de Race Run. Y pensé que iba a venir muy bien adaptada. Y esto tiene más movimiento que yo que sé. Se mueve muchísimo. Pero es lo que os digo. Tiene una fuerza muy bestia. Pero para algunos juegos no es 100% compatible. Con todos los juegos de carrera así va a funcionar. Assetto Corsa, con tema de E-Racing, Race Run. Todos estos tipos de juegos van a funcionar a la perfección. Pero, por ejemplo, contra... ¿Cuál fue el juego este que han quitado? El primer juego que han eliminado directamente a todos los jugadores. El de Crew, el 1. Yo he sido incapaz de configurar el volante para jugar. Tanto al 1 como al 2. Bueno, nosotros continuamos por aquí. Guadalajara. Pues nada, chicos. Estamos a 83 kilómetros. Dentro de muy poquito deberíamos de ver Madrid. En unos... 3-4 minutillos. Dirección Cuenca. Bueno, que de hecho estamos a 66 kilómetros. Y a mí me da la impresión de que ya... Esto tiene pinta de ser Madrid. Un momentito que me dice el sistema GPS que me meta a la derecha. Uf, pensé que me daba, tío. ¿Veis lo que os digo? 50 kilómetros. Comunidad de Madrid. Bien, ahí tenemos. 3D51. Pues no sé si será por aquí. Voy a seguir por esta zona. Sí, sí, sí. Tiene que ser por aquí. Dirección al aeropuerto. Bien, ahí estará Barajas. Burgos, centro de ciudad. Estos cruces, tío, los odio a muerte. Este tipo de cruces los odio a muerte. En la vida real esto pasa mucho. Hay uno así en Móstole. Y lo odio. Lo odio muchísimo, tío. Porque cuando quieres entrar y tienes un vehículo al final, algunas veces ni siquiera puedes llegar a entrar. Bien. Bien, paramos un segundito. Bien. Debería de ponerme en la parte interior. Bien, paramos un segundito. Bueno, ¿me dejas o no me dejas? Y se mete, tío. Me cago en la hostia. He metido la marcha atrás. Bien, chicos. No sé si lo habéis visto bien, pero he metido la marcha atrás y el motor no ha reventado. Te estás quedando sin combustible. No, tenemos de sobra. Tenemos de sobra que solamente tenemos que hacer 35... 34... 34 kilómetros. Bueno, se pone a llover. Bueno, se pone a llover. A ver, un momentito. Dirección. A la 42, A5, R5 y A6. Tenía que haber ido por el lado derecho. Ahora me mete a 48 kilómetros. Esto es otra cosa que odio mucho en Madrid. De que como te quedas en el lado izquierdo, luego no puedes entrar en el derbío. Ahora vamos a tener que circular un poquito más. Que, por cierto, los limpian los llevo en automático y no sé qué pasa que no... No funcionan o qué. Vale, por ahí hubiésemos ido mucho más rápido. Pero bueno, sin ningún problema. Vale, no viene nadie. Vale. Bien, despacito por aquí. Bueno, dirección Valencia. Vamos a ver. Ah, amigo, venimos a Mercamadrid Hostia, pues venimos de Mercataragoza a Mercamadrid Vale, tenemos que entrar por la vía 9 Hombre, no sé, nosotros vendremos directamente con una Tendremos directamente lo que es acceso Bueno, por lo dicho, hemos llegado Bien, paramos ahí un segundito Un poquito hacia adelante Pues nada, chicos, hemos llegado Es lo que os digo, ha sido una rutilla bastante interesante Han sido un par de rutillas rápidas Lo curioso es que nos ha salido, lo que es decir, las dos rutas Una a Mercamadrid Ha sido muy curioso Bien, llegados aquí, quiero ver una cosa Que sería en conducir Porque quiero ver el desgaste de los neumáticos A ver si tenemos iluminación Porque dicen que sí que se ve Bueno, de momento tiene dibujo Sí, sí, de momento tienen dibujo Mirad, el neumático nuevo secuestamente es ese que tenemos ahí a la derecha Y este otro Ya está un pelín gastado A ver los traseros Claro, es que para ver esto, a lo mejor, con la cámara cero Mil veces mejor Ah, todavía están bien Están un poquito usados, pero bien Mira, pues no queda nada mal Voy a hacer una miniatura Aunque es un pelín oscuro Pues nada chicos, llegados a este punto Tenemos 58.000 Voy a proceder a guardar la partida Que no lo hice en el vídeo anterior Y lo tenía que haber guardado Vale, tenemos 58.000 Y el objetivo sería, pues Conseguir mejorar Trayectoria, la empresa Correo, gestor de conductores Gestor de tema de garajes Tirana Y la mejora me cuesta 180.000 Para dos plazas ¿Cuánto me cuesta? Lo quiero decir, un garaje totalmente nuevo Comprar camiones Camiones, remolques Agencias Agencias Gestor No tenemos un gestor Para comprar garajes Gestor de garaje Gestor, correos Servicios Banco, camiones Agencias de empleo Diagnósticos Ah, vale Podemos hacer un diagnóstico desde aquí Tenemos el camión con 4 estrellas Oye pues, mira Ha mejorado Con lo que lo arreglamos Solamente un 19% De daño Navegación Navegación Trabajo Conductores Multimedia Sistema Gestor de garajes Gestor de garajes Ver lista Ver mapa No me deja ver aquí en Madrid Si vemos la lista Me da el que tenemos Actualmente Mejora viajar Resumen Mantenimiento de los camiones 2.680 Ingresos 59.000 Salario de conductores Cero Porque no tengo conductores Soy yo Gastos en combustible Esto en la última semana Beneficio total 55.000 Con 16 Y el beneficio diario Más o menos de 7.000 8.000 Oye pues no está mal Para empezar Gestor de conductores Gestor Entonces La información Catálogo Exposición Caminos usados Gestor de conductores Trayectoria Bien Aquí está todo Lo cortico Infracciones de tráfico 11 5.400 en multas He pagado muchísimo Saltarse semáforos en rojo 4 Exceder los límites De velocidad Una Circular en sentido contrario Cero Menos mal No poner las luces Cero Colisión contra el tráfico Cuatro accidentes Dormirse al volante Una vez Nada Ya os digo Solamente tengo que circular Un poco en sentido contrario Y No poner las luces Para tener algo ya en todo Infracciones Progreso Camión adquirido Uno Modelo de camiones Usador Diez Garaje Álbum de fotos Servicio Concesionario Agencias de empleo Mapa Ah, mira Llevamos un 5,58 Del mapa Ciudades visitadas 36 de 314 Países visitados 11 Peso entregado Más de De 500 toneladas Entrega realizada 28 Empresas servidas 30 No está mal No está mal Pues nada chicos Hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós Adiós